Una chelita, dos chelitas, así, huy Y por las dos hasta el día de hoy Llegó el paso del momento Vamos a bailar dos, dos, dos Y la cadera, y la cintura ¡Ay, guerrigo! Y esta pasita, si la sabes, báilalo conmigo Oye, morelita, bailamos sentado, to'o En lo mismo ritmo que nos ha dado sensación A la mente, morelita, bailamos sentado, to'o En lo mismo ritmo que nos ha dado sensación ¿Cómo dice? Se baila así, de medio lado Y este es el movimiento para todos Es el día de hoy Báilalo mi gente Gózalo con la Pucker Bar Así, huy, huy Tau, tau Oye, morelita, bailamos sentado, to'o En lo mismo ritmo que nos ha dado sensación En lo mismo ritmo que nos ha dado sensación ¿Cómo? Así, huy, huy Tau, tau Aburrucao Tau, tau Bien apretado Tau, 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 tau Tau, tau, tau Bien apretado Tau, tau Tau, tau Tau, tau Tau, 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 tau Así de rico Gózalo Como Compote el pan Tau, 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 tau Tau, 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 tau